Bueno, esta vez va a ser diferente, yo les voy a dar un punto de vista y disculpo antes si me contesto la pregunta. Yo creo que fue una serie muy pareja, el equipo se paró bien acá en este segundo partido, se presentaron situaciones de gol a nuestro favor y solamente faltó el gol, nuestro equipo hizo un buen trabajo, la diferencia fue en una sola jugada de la táctica fija, me voy tranquilo, contento con el esfuerzo, con la entrega que ha mostrado el equipo y me siento orgulloso de los muchachos, entonces eso es lo único que les tengo que decir. Buenas noches.